Recuerdo que alguien hace mucho tiempo atrás, cuando hacía episodios de verdadero y falso, me pasó por Facebook la foto que ven ahora. Y se ve que en el dibujo animado de Gravity Falls, sale lo que se puede decir una referencia al mítico juego de Fantasy Freddy's. Así que, ¿será verdad o falso lo que estamos viendo? Déjame explicarte, Gravity Falls tiene alguna referencia de otras obras pasadas e incluso leyendas urbanas de la realidad. Como el pie grande que aparece en su intro, entre otros. Así que, ¿cómo no podía parecer una referencia del juego sabiendo que tiene todo para que encaje en la serie? Misterio, terror y mucha extrañeza. El episodio donde sale esto es llamado, Sos y la chica real. ¿Lo recuerdas? Es esa donde Sos decide conocer a chicas porque se lo prometió a su abuela para ir acompañado al compromiso de uno de sus familiares. También es recordado el episodio por Tiffany, la sexy chica del juego, que le dio a Sos un vicio total. Las razones por la cual dicen que es una referencia al juego, es por los animatrónicos. Los animatrónicos son cuatro en el escenario y cantan. Al igual que en el juego, solo que en el escenario hay tres, pero en total son cuatro con Foxy. Y son los principales. Además, en Gravity Falls existe un extra, la cual es un búho. Y en el juego, el animatrónico extra es Golden Freddy. Además, es obvio que en ambos casos, solo tienen a un animatrónico hembra. Por eso, muchos piensan que es una referencia. Pero la verdad de todo esto, se encuentran a las fechas. Si vamos a la wiki de Gravity Falls, ustedes verán que este episodio es el número 5 de la segunda temporada. Y fue estrenado el 28 de septiembre del año 2014. Y ahora, si nos vamos a Steam del juego, verás que se estrenó el 18 de agosto de ese mismo año. Pero, ¿qué ha pasado aquí? Al parecer, Dane se equivocó y es una referencia. Muchos pensarán eso. Pero deben de saber que tanto un juego y un episodio de una serie animada, lleva mucho tiempo nacer. Así que ya sabiendo eso, y que Fines a Freddy fue primero en salir. Esto es completamente falso. Por el simple hecho de que ambas ideas fueron adquiridas por sí mismo. Es decir, por ambos creadores. Y todas las pruebas en este caso, son mera coincidencias. Esto sería verdad, si se llevaron por lo menos 6 meses de diferencia. Ya que la mayoría de episodios de un dibujo animado, se tarda eso. Regalame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.